Tres meses después de los despidos en el gobierno del estado, el PRI en Yucatán los califica de injustificados y una violación a los derechos de los trabajadores. A través de las redes sociales, el presidente del PRI, Carlos Sobrino, abrió fuego contra el gobierno del estado, sentenciando algo que ocurrió hace tres meses. El tuit del dirigente estatal del Tricolor solo obtuvo un retuit de Víctor Caballero Durán, excandidato a la alcaldía de Mérida, sin motivar más reacciones de políticos de la pasada administración. Presento para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital